¿Cómo califique el abogado penalista y experimentado Fernando González sobre esta propuesta que ya se está dando en las negociaciones de las diferentes bancadas de nuevo tener magistrado suplente? Bueno, gracias por la oportunidad. Yo creo que en este caso vamos involucionando. Si bien es cierto, hay que ver qué papel funcionalmente puede tener lo que son los magistrados suplentes a la Corte Suprema de Justicia. Pero independientemente la erogación para lo que son sueldos y salarios sería una carga más para el presupuesto del Poder Judicial. En vez de estar en este caso pagando magistrado suplente, inviertan ese dinero en lo que es jueces de tribunales de sentencia, jueces de letras, magistrados a cortes de apelaciones. Lo vamos a hacer así de una manera rápida para que las matemáticas no engañen. En siete años son 84 meses, son 84 salarios sin poner en este caso tres salarios más que serían vacaciones, que sería décimo cuarto y décimo tercer mes. Le vamos a sumar a todo eso en este caso que gane 75 mil empiras cada suplente. Estamos diciendo que cada suplente ganaría en siete años seis millones trescientos mil. Vamos a multiplicar esos seis millones trescientos mil por quince magistrados suplentes, que daría un gran total de noventa y cuatro millones quinientos mil empiras. ¿Qué no se puede hacer con esos noventa y cuatro millones quinientos mil empiras? Poner más jueces y magistrados, que eso es lo que se ocuparía. Sin embargo, esas situaciones políticas nos arrojan en realidad a quedar sentados siempre en la última butaca del concierto de las naciones. Entonces, crea lo que eso sería también parte de una corruptela para quizás hacer situaciones que se vienen haciendo en el Congreso Nacional a través de lo que son los diputados suplentes. Que al no estar el propietario, pues con una tarjeta, mediante el presidente del Congreso, pues se puede sentarse en cualquier butaca. Y eso es en realidad lo que no se quería, eso es lo que en realidad se había vendido, que iba a ser una Corte Suprema de Justicia o un pleno de la Corte Suprema de Justicia totalmente diferente. Cae en realidad en el desdén y el desacierto que la ciudadanía hondureña pues esperaba de este nuevo pleno. Estamos hablando de que será una corte peor todavía que la anterior. Evidentemente, y esas son las situaciones que siempre lo he dicho, esa muletilla que nos ha tenido hundido en la Honduras en que estamos por esta única vez. Entonces, esa muletilla por esta única vez nos hace en realidad retroceder e involucionar. Yo creo que es justo y necesario que se respete el debido proceso, que se respeten las garantías, que se le respete a la ciudadanía, que se le respete al pueblo hondureño. Porque en vez de ir adelantándonos, vamos retrocediendo, vamos involucionando y créanlo que en este caso, pues, los países cooperantes, los países amigos, no les va a gustar esta situación por el gasto excesivo que pueden venir a costar más de 94 millones 500 mil empiras, ¿verdad? Tener esa ampliación con respecto a lo que son los magistrados suplentes. ¿Tiene siendo también abogado cómo volver a restablecer el Consejo de la Judicatura? Aparte de eso, es parte de una misión que debe tener este nuevo pleno, entrar en funcionamiento de ese ente que, bien manejado, crea lo que va a ser de gran provecho para lo que es el poder judicial. El Consejo de la Judicatura fue que se politizó y las situaciones donde entran políticos crean lo que en este sentido, pues, no hacen las situaciones para el pueblo, sino para los grupos de poder. ¿Cómo quedará integrada esta Corte Suprema de Justicia? ¿Cuántos tendrá libre y cuántos tendrán las demás bancadas? Mire, hay situaciones que hay muchas pujas y estas son cábalas que se juegan a nivel nacional, aquí en Ciudad Capital, en los cafetines, en los moles, en los centros comerciales, pues, siempre se platica de lo que es política. Y hay mucha gente que ha puesto una cábala, inclusive de cinco magistrados para lo que es el partido nacional, cinco magistrados para libertad y refundación, cuatro para lo que es el partido liberal y uno para PCH, siendo en este caso la balanza fiel. De la misma manera hay muchas personas que le han apostado a los 15 calixtos, verdad, que es una bancada de 15 y que en este caso podría hacer alianza con el partido nacional, partido liberal y los nueve de PCH, con que juntos conformarían casi 88, 89 votos. Y en este caso, pues, se le daría el poder a los calixtos y mantendrían ellos siempre 5, 5, 4, 1. Y así se han jugado, verdad, quizás cábalas en determinar de que no se le puede dar la mayoría de 8 al partido de gobierno porque tienen miedo a lo que es una Asamblea Nacional Constituyente. Acordémonos que 13 años atrás el gobierno del Poder Ciudadano no tenía esa fuerza en el Poder Judicial y que en este caso, pues, jugó un bastión fundamental para que no se llevara a cabo en aquel momento, verdad, lo que era la pregunta de la cuarta urna. ¿No tendrán todo el poder en la corte la gente de Libre? Mire, yo creo que esto viene, el poder viene emanado por el soberano y el soberano no le dio el poder al partido de gobierno en el Congreso Nacional. Acordémonos que esta es una elección de segunda mano, si se puede llamar así, donde 128 deciden quiénes estarían en el Pleno del Poder Judicial. Pleno que dura 7 años, o sea, es el poder que tiene más durabilidad y que en este caso, pues, juega un papel, un bastión fundamental porque se busca en este caso, verdad, tener la estabilidad jurídica en un país. Teniendo seguridad y estabilidad jurídica, viene lo que es la inversión. Al haber inversión, hay dinero en la bolsa del hondureño, se reducen los índices de criminalidad, se puede comprar más y hay más fluctuante, hay más dinero en lo que es el comercio. Al no venir lo que es la inversión, crea lo que estaremos siempre a expensas de lo que es el dinero que puedan mandar nuestros coterráneos que están en el Departamento 19. Gracias por ver el video.